¡Hola, YouTube! Hoy os voy a traer un vídeo completamente diferente de lo que he traído hasta ahora. Y es que durante el directo del otro día me retaron a jugar un juego que se llama Corazón de Melón. Es un juego de navegador para chicas, como podéis ver en la pantalla. De ligoteos y esas mierdas. Y me retaron a jugarlo y yo, como tengo unos... Como hay que tener, dije que vale, que jugaría a cambio de un porronazo de likes, de... Me gusta, de suscripciones y de un montón de cosas. Me dijeron que sí y yo encantado. Yo probar cosas nuevas siempre es guay. Si os gusta, pues guay. Sé que mi virilidad va a quedar en entredicho después de jugar a este juego. Yo jugando a juegos tan de machos como el Prey, como el Overwatch, como el Mass Effect. Pero bueno, así nos echamos unas risas también. Esto es Corazón de Melón, como podéis ver. Y bueno, esto es el cuadro de mando. Esto es el principio, no he hecho nada en nada. Me acabo de registrar, de hecho. Y lo primero que voy a hacer, pues es cambiar mi apariencia, ¿no? Vamos a hacer una apariencia. Lo cual es curioso, porque cuando te registras te dicen si eres chico o chica. Pero en el juego no puedes cambiar. Tienes que ser chica, por lo que parece. Así que voy a crear un personaje... A ver, chica con pelo rizado, pelo largo o pelo corto. Este pelo corto me gusta, ¿ves? Me gusta... Creo que me quedo con esta. A ver, ¿de qué color le cogemos el pelo? Peli roja, peliverde, pelia azul... No sé, no sé. Estoy ahí peli... Algo... Blanco azul. Peli verde, pelirroja... Pelirroja... No, peliverde. Peliverde, que es más raro, ¿no? Vale, vamos a seguir. Me gustan estos. En plan... Me gustan estos. Estos mirando el dólar es un poco... Un poco aprovechada, ¿no? O lo pongo así, en plan mirar a sexy. O esto con ojos grandes. A ver, los ojos grandes, que es más manga. Más mangaka. En fin, seguimos. Todavía no me creo que esté jugando a esto. Y no, sobre todo, no me creo que lo vaya a publicar en el canal. Pero bueno. Como seguramente esto no tendrá muchos likes, porque no os va a molar, pues seguramente solo será un capítulo y ya está. El color de mis ojos, a ver. Los hacemos verdes, así hoy, qué bien. No sé si... Ay. Es que no queda muy allá, ¿no? Me gusta... O no. O así. O así. Así todo verde, tío. Oye, que sé verde, que te quiero verde. Mis cejas. Así de pobrecita, así de cabrona, así de normal, o así de medio cabrona. Así. Mi boca. Parece un gato. Aquí está... Aquí está... Vale, no digo nada. Mejor no digo nada, porque esto es un juego para gente joven, me imagino. Sonriente. Yo que sé, normal, ¿no? Mi maquillaje. Ay, Dios mío. Mi maquillaje, mira, con un puntito debajo. Aquí como Marilyn Monroe. Aquí con dos puntos debajo de los ojos. Aquí un montón de puntitos. Aquí una mariposa. Y la mariposa me parece horrible. Ay, esto se pasa con el maquillaje, ¿eh? Se ha apaguezado un poquito con el maquillaje. Ay, que hay más... Hay que ir más. Esto no lo había visto. Vale. España. La bandera de España. La bandera de España. En teoría se supone que son heridas, pero es la bandera de España. Así que la voy a dejar. A ver si hay algo más guay aquí. La bandera de España. La tierra que me vio nacer. Bueno, ya está, ¿no? Ya tenemos... Y ahora esto se guarda aquí, ¿no? Me imagino. Tu cara se ha guardado. Viva. Mi perfil, mi desapariencia, signo del día aries, minijuegos... Vale, no sé. Supongo que tengo que continuar con el episodio de esto. No sé muy bien qué es. Mi habitación. Vale. No tengo objetos. Tengo un móvil. Ah, pero como no he jugado nada, pues no tengo nada, ¿no? Vale, vale, ya lo pillo. Bueno, pues vamos a darle al episodio. Esto... Esto es bueno. Esto es todo bueno. A ver. Hola, bienvenida a Corazón de Melón. Soy Chinomini. Y estoy aquí para explicarte las bases del juego. ¿Estás lista? Solo me dan una opción. Que sí. Así que le dané. Que sí. Chinomini está guapa. Está bien. Me gusta. Allá vamos. Empiezo con los PA, o puntos de acción que te permiten hacer todo tipo de acciones, como los desplazamientos en diferentes lugares. Puedes ver tu número de PA en la parte superior de la pantalla. Se te entregarán 10 PA diarios cuando te conectes. Si te quedas sin PA, te verás esperar al día siguiente o ir al banco. Al banco de los PA. Tengo 100. ¿No? Creo que sí. ¿Lo has entendido? Sí. Genial. Vamos a probarlo de inmediato. Intente ir a la habitación situada a tu derecha y volver aquí. Yo te espero. Vale, ahora vuelvo. Vale. Sala de delegados. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Vale. Pues volvamos. Pasillo principal. Genial. Parece que lo llevas bien. Sigamos entonces. Además de los PA, también dispones de dinero. Puedes ver la cantidad de dinero que tienes en la parte superior derecha de la pantalla. Justo al lado del PA. Vale. Tengo 150 dólares. Con el dinero puedes comprar artículos y ropa. Cada día cuando te conectes te concederán 15 dólares. Si necesitas más, puedes ir al banco. Vale. ¿Tienes alguna duda al respecto del dinero? Hay algo más básico que saber qué es el dinero. Sirve para comprar cosas. ¿Qué más? Bueno, y ahora que hablemos de dinero, mis explicaciones no son gratuitas. ¿Podrás pagarme los 100 dólares correspondientes antes de continuar? Pienso negarlo. Evidentemente. Pues vaya, yo que quería ir de compras, el vendedor de la tienda de ropa es una monada. Bueno, sigo de todos modos, pero solo porque eres tú. Qué tía, ¿eh? Aprovechado. Hablando de ligar, varios chicos interesantes se van a cruzar en tu camino. Es importante que sepas varias cosas. Usa siempre preservativos. Tienes sus costumbres. Tienen sus costumbres, así que es más probable que encuentres a determinados chicos en determinados lugares. Por lo general se trata de sus lugares favoritos, aunque no siempre estarán allí. Del mismo modo, quizá encuentres a unos más fácilmente que a otros, lo que no significa que estos sean más fáciles de atraer. ¿Todo caro? Si son tíos, sí que son fáciles de atraer. Lo digo por experiencia. Bueno, ¿ves la barra de la derecha? Es el lobómetro o termómetro del amor. Cuando hablas con un chico, está más bien. ¿Sube o baja? Cuanto más le gustes a este chico, más subirá. Y al revés, cuanto menos le gustes, más bajará. Y menos posibilidades tendrás de conquistarlo. Es importante. ¿Lo has entendido? Vale, entendido. Es sencillo. Jairial, vamos a ponerlo en práctica. Vuelve a la habitación de la derecha e intercambio cuatro palabras de cortesía con un amigo mío que está allí. Yo te espero. Pues venga, vamos. Acabas de llegar a Corazón de Melón. Soy Dimitri. Encantado de conocerte. Dios mío, este Dimitri es un poco feo, ¿no? Bueno, pues nada. Gracias. Espero que tengas la oportunidad de volver a vernos ahora si me disculpas. ¿Ya estás de vuelta? No, no estoy de vuelta. Mira, aunque solo estés aquí por las explicaciones, podrías haberte esforzado un poco, ¿no? Su trabajo no es que sea de lo más divertido tampoco. Bueno, al final de cada episodio podrás acudir a una cita con el chico con el que tengas mayor afinidad. Por lo tanto, el final siempre va a depender de las decisiones que tomes. Cuando acudas a una cita, debes saber que no todo está ganado. Tendrás que elegir la ropa que te gustará más al chico en cuestión y a veces responder correctamente a sus preguntas. Si lo haces bien, tu cita será un éxito. ¿Me sigues? Yo creo que aquí complican demasiado la existencia con las relaciones con los tíos. Los tíos somos más básicos que la hostia, tío. O sea, no sé. Creo que la... Da igual cómo vayas vestida, da igual lo que digas, da igual cómo lo digas. En fin. Sí, pero bueno, yo qué sé. Bueno, ya sé que los chicos molan, pero también te encontrarás con otros personajes, más o menos agradables. Aunque no todos son como yo, jeje. Te aconsejo que vayas a visitar a tu tía en cada episodio. Es una mujer de lo más graciosa y además siempre está dispuesta a darte dinero, pa e incluso ropa única y exclusiva. Veamos, ¿qué más tenía que contar? Así a lo largo de los episodios deberás cumplir algunas misiones. Por ejemplo, deberás conseguir información, así que no lo dudes y habla con todo el mundo. También se te puede pedir que encuentres objetos. Hay tres formas posibles de conseguirlos. Comprarlos en una tienda, recibirlos de otro personaje o encontrarlos en los diferentes escenarios. Debes estar atenta. Tienes que tener los ojos bien abiertos. No crees que va a ser fácil. Vamos a probarlo, vale. Vuelve a la sala de la derecha. Ay, Dios mío, con la sala de la derecha. Cojones. Esto es la sala de los delegados. No olvides coger la estatua de elefante antes de salir. ¿What? ¿Qué estatua de elefante? No veo ninguna estatua de elefante aquí. ¿Qué dices? ¿Hay una estatua de elefante en algún lado? Yo no veo ninguna estatua de elefante. ¿Qué dice? No hay ninguna estatua. Me está trolleando. Vale. Tenía que terminar la conversación para que saliera de repente una estatua gigantesca de un elefante morado. Vale. ¿Todavía no lo has encontrado? Ojalá. Veo que no era demasiado difícil. Te lo regalo si quieres para que decores tu cuarto. Pero no hemos terminado. Tengo más cosas que contarte. Volvamos a las compras. Antes olvidé decirte que aparte de la tienda de ropa también hay una joyería. Los anillos que venden, además de ser espectaculares, tienen propiedades cuando los llevas puestos. Por ejemplo, puedes llevar un anillo que te permite encontrar más fácilmente un chico. Hay muchas propiedades diferentes. Y se detallen en la descripción del anillo. Vale. Bueno, una última cosa importante. Ya habremos terminado con las explicaciones. Escúchame con atención. Tienes la posibilidad de volver a jugar los episodios. Para ello dispones de dos opciones. La repetición de la historia. Repites el episodio y se te tendrán en cuenta todas las decisiones que vayas tomando. A continuación deberás volver a jugar a los episodios siguientes al que repitas. Ya que los cambios que se produzcan en la historia se tocarán en consideración. No creo que vuelva a jugar otro episodio. Así que no hay problema con eso. Por ejemplo, si estás en episodio 5 y decides repetir el 2, deberás volver a jugar el 3 y el 4. También está la opción de repetir la repetición libre. Puedes repetir cualquier episodio libremente así que se modifique tu historia. Vale. Está claro que independientemente de qué tipo de repetición utilices, siempre conservarás todas las imágenes u objetos que hayas desbloqueado hasta ese momento. Esto es todo en cuanto a repeticiones. Sé que puede parecer complicado, así que no dudes en pedirme que lo repitas si tienes preguntas. ¡Fuerte tiro! Genial, pues ya hemos terminado. No tengo nada más que contarte, vale. Pues venga, vamos al episodio 1 de Corazón de Melón. Oh cariño, soy yo tu tía. Esto es una tía, pero si esta tía tiene 15 años. What the fuck? Como acabas de terminar el tutorial de Corazón de Melón, aquí tienes algo que puede ayudarte. Vale, 100 puntos de acción. Oye, espera, sé que puede resultar difícil empezar una nueva aventura. Si tienes problemas con el primer episodio, puedes consultar la guía de soluciones en el apartado guía de episodios. Vale. ¿En serio? ¡Comenzamos el episodio siguiente! Venga, sí. Estoy a tope. ¡Vamos a ligarnos a todos los tíos que veamos! ¡Yuhu! Episodio 1. Un instituto nuevo. Primer día. Una ciudad nueva. Un instituto nuevo. Pero no todas las gestiones están hechas. ¡Horror! Hola, Dementium. Bueno, quizás no es un nombre muy bonito para una chica, pero bueno. Bienvenido al instituto Sweet Amoris. Espero que te acostumbres rápidamente a tu nuevo instituto. Vale. Te sugiero que vayas a ver a Nazaniel, el delegado principal, para verificar que tu formulario de inscripción está completo. Vale. Tienes que estar ahora mismo en la sala de... Tiene que... Vale. ¿Voy a la sala de delegados o voy...? A ver, a la sala de delegados. Acabemos con esto. Vamos a ver a Nazaniel. ¡Ay, qué guapo! Es rubio con ojos... Rubios también. Vale. Estoy buscando el delegado principal. Mira, ya gana un 7%. Es que soy un ligoncete, ¿eh? Soy... ¡Pah! Hola, soy Nazaniel. ¿Necesitas algo? La directora me ha dicho que viniera por lo de mi formulario de inscripción. Tienes que confirmar mi inscripción. Oh, eres la nueva, claro. Voy a verlo. De hecho, faltan algunas cosas en tu formulario. Veamos. Te falta una foto, carnet, 25 dólares de formulario. Y lo más importante, parece que te has olvidado de entregar una de las hojas del formulario de inscripción. En la que tiene la firma de tus padres. Yo lo he preparado todo, ¿estás seguro? Por si acaso voy a comprobar que tu formulario no se haya colado en otro formulario. Encárgate de conseguir el dinero y las fotos. Tenemos pasta de sobra, primo. ¿Qué pasa? De todos modos, da gusto ver que llega un estudiante nuevo y formal. Voy a hacer una... Vale, pues nada. Tengo que conseguir algo. Oye, tú eres la nueva. ¡Hala! Las chicas malas. ¿Habéis visto la peli esa de Lindsay Lohan? Chicas malas. Peliculón, por cierto. Si no lo habéis visto, es un peliculón. No, lo digo en serio. Es un peliculón. Pues estas son las chicas malas del instituto. Pues nada, entre tú y el otro nuevo no estamos mal, ¿verdad, chicas? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, han pasado empujándome. ¡Qué pocas agradables! Vale, pues yo qué sé. Tengo que conseguir no sé qué formulario y no sé qué pasta y no sé qué cosas. Hola, ¿eh? Tengo que volver hacia atrás, ¿no? Para conseguir el formulario o qué. ¡Eh, cariño, te he estado buscando por todas partes! Ay, no, esa es la voz de las niñas pijas, se me ha olvidado. Dios, esto es una tía, ¿en serio? ¿Esta es mi tía? Y con esa ropa, con alas de campanilla, tío. Mi tía va vestida así por la calle y salgo corriendo, tíos. ¿Qué cojones? Oye, ¿pero qué estás haciendo aquí? Y así vestida. A ver, soy tu madrina, tu hada de la suerte. Toma, coge este regalo. Te ayudaré en tu búsqueda del amor. El amor... Oh, qué bonito es el amor. ¿En mi búsqueda de qué? ¿Pero qué? Vale. ¿What? Edementium, ¿todo bien? ¿Qué? Te he dejado sin palabras, ¿eh? Cuando supe que te mudabas, pedí el traslado al mismo instituto que tú. Sí, no piden demasiadas cosas. De modo que fue todo muy rápido. Espero que los de mi clase sean simpáticos. De todas maneras, no cuentes mucho con ello. Tienes gafas de culo de botella. Vas a ser el objetivo del bullying, chaval. Lo siento. Tienes razón, hay que ser positivo. Vale, pues nada. Como no puedo irme a mi casa para buscar los formularios, pues voy a ir al aula A. A ver qué... ¿Wantafone? Aquí no hay nada. Aquí no se puede coger nada. ¿No? Pues nada. Atrás. Volvamos a la sala de delegados. No puedo hacer nada. ¿Por qué no puedo hacer nada? Estoy perdido. Necesito una solución. Guía. Ay. ¿What? ¿Y este tío? Me gustaría saber... ¿Dónde te has hecho las fotos? Yo lo hice en la tienda del señor mayor en la ciudad. Pues nada, vamos. Me están tangando un mogollón, eh. Pero finalmente no se podrá completar tu inscripción aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Jaja, tendrías que haber visto tu cara. Jaja, es broma buena, ¿no? Lo siento, pero solo me ha parecido gracioso a mí. ¿Qué? No he entendido. ¿Y entonces eso qué significa? ¿Que me han admitido o no? Anda, ya has tenido tiempo de vestir el tío de súper grande. Pierdete por ahí entonces. Qué cabrona. ¿Y qué tengo que hacer? Dios mío, ya no sé qué tengo que hacer. Objetivos. Eh, hola, eres nueva, ¿verdad? Mi nombre es Iris. Estoy en tu clase. Hola. Encantada. Espero que te sientas a gusto aquí. Nos vemos después. Vale. Aquí la gente entra y de repente desaparece, tío. A ver, voy a mirar objetivos. Conseguir 25 dólares, una foto de carne y un formulario de inscripción. Entonces, ¿qué manza o no el formulario? Todavía no he tenido tiempo de certificarse y tu formulario de inscripción está por aquí. Así que mejor pásate un rato, ¿vale? Eres muy divertido. Es verdad que no tengo una reputación de ser alguien divertido. Debería hacer un esfuerzo. Deberías comerte un payaso. A lo mejor eso ayuda. Venga, va. Vale, y... Hola, soy nueva. Estoy buscando a alguien que me enseñe esto. Hola. Hola. Venga, vale. Venga, hasta luego. Joder, ¿en serio? Vale, ¿y dónde tengo que ir a hacerme las fotos y a coger el formulario? Tío, esto es indignante. Yo no entiendo nada, tío. Esto es muy difícil para mí, ¿eh? Tienda de regalos. Quiero hacerme una foto. Ah, vale, es esto la foto. Coño, era esto. Y antes se pasa por delante, hostia. Y no la he visto. Bueno, yo tengo una cosa nueva. Me falta solo el formulario. Estará en casa, digo yo. En algún lado. Comprar repeticiones, ¿no? Pero, ¿qué cojones, tío? Tengo pastelitos, ¿quieres? No, gracias. Que me veo gorda. ¿No estará aquí en la taquilla? ¿Y dónde está el formulario, tío? ¿No tendrás mi formulario de inscripción? ¿De verdad crees que he guardado piedras en el papel de este instituto? Ah, y pidiéndole dinero a la peña. Muy bien. ¿Y cómo encuentro un formulario de inscripción? Oh, de veras que lo siento. O sea, había mezclado con otros papeles. Te lo he dejado apartado. Aquí lo tienes. ¿No tendrás también dinero para el formulario? Yo no tengo nada. Mira en otra parte. Bueno. Bueno, pues ya tengo dos cosas. Realmente tengo dinero. No sé por qué tengo que ir mendigando pasta para el formulario. Sí, este es mi formulario. Veamos, no voy a aceptar hojas sueltas de esta manera. Así que al menos cojo un clip para unirlas y vuelve después. ¿En serio? Clip, aquí. Vale. ¿Está completa tu solicitud? De acuerdo, me lo puedes entregar. Esta vez todo está en orden. Quedas oficialmente admitida en Sweet Amoris. ¿Las clases ya han terminado? Pues puedes volver a casa. Hasta luego. ¡Ojwa! Dementil, te estaba buscando. Ahora que las clases hayan terminado, ¿quieres que demos una vuelta por el instituto? Pues solo queda así. Elige el conjunto adecuado. ¡Ah! Vale. Pues nada. He tenido que pagar 60 dólares para estar yo, ¿verdad, tío? Me he quedado haciendo mi pasta. Como Kim y yo no conocemos muy bien el instituto, hemos dado una vuelta. Es gracioso. ¡Terminar el episodio! ¡Yuhuu! ¡Hemos terminado el episodio con vida! Bueno, yo creo, tíos, que he completado el primer episodio. Eso es guay. Y... Ha resultado más difícil de lo que he pensado. Bueno, no sé. Yo qué sé. Bueno, pues esto era el reto, ¿no? El reto era jugar a Corazón de Melón. He jugado a Corazón de Melón. Si... Si por casualidad queréis que siga jugando a Corazón de Melón, podéis petar el canal a likes, suscripciones, comentarios y tal. Y si no, pues seguiremos con la temática de siempre, que creo que es más guay. Bueno, no sé. Lo que vosotros queráis. Yo... Yo lo dejo ahí. En fin. Espero que os haya gustado. Dale un like si es así. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!